Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Nachu1246XD, Alex Cast, Carlos Alberto Carrillo Acosta, Axel Cruz Brian Morales Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo Si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela También únete al grupo de Telegram está en la descripción del vídeo Bueno comencemos La luz azul se disparó hacia el cielo y Obadía dejó escapar un aullido doloroso Una capa de aire negro envolvió su cuerpo, pero aún así, no pudo evitar que sus heridas empeoraran Pronto, la producción del reactor ARC alcanzó su punto máximo y se vio obligado a apagarse y comenzar a amortiguar La armadura en el pecho de Tony, debido a la constante emisión de energía a este nivel Se ha quemado por completo e incluso muestra signos de derretimiento Tony Stark Obadía yacía en el suelo, tosiendo una bocanada de sangre Su cuerpo estaba cubierto de heridas grandes y pequeñas, y toda la mitad izquierda de su cuerpo sufrió quemaduras extensas Si no fuera por la protección de la magia negra, bajo el ataque a esa ola de cañones láser, habría sido aniquilado La armadura del señor supremo de hierro se ha roto en pedazos durante mucho tiempo, esparcida por todas partes, e incluso si se recolecta, es imposible volver a armarla Uff, perdiste Arrodillado sobre una rodilla y medio en el suelo, la frente de Tony rezuma sudor frío, que moja el cuello de su camisa Necesita reemplazar rápidamente un reactor Ahora, de lo contrario, la pieza en su cofre pronto no podrá absorber los fragmentos en su cuerpo ¿Sabes? Siempre te he envidiado Naciste con cosas que otros no pueden imaginar, derechos y riquezas Estas son cosas que innumerables personas no pueden pedir Para ti, es solo una mano Luchando por ponerse de pie, el dolor en el rostro de Obadia ha desaparecido, reemplazado por incomparablemente feroz Ha ayudado al grupo Stark durante 30 años con todo su corazón, ¿y qué está haciendo este tipo? Disfruta de mujeres y fiestas todos los días Es por esta razón que Obadia quiere apoderarse del grupo Stark por sí mismo y crear una empresa dinástica que pueda hacer temblar al mundo La energía negra en su cuerpo era extremadamente fuerte Sacó el antiguo pergamino de piel de oveja de sus brazos y comenzó a cantar el hechizo en él ¿Qué estás haciendo? Tony tuvo un muy mal presentimiento en su corazón, que hizo palpitar su corazón Tal sentimiento es como el miedo que irradia desde el fondo del corazón de un antílope cuando ve un león Quería derrotarte solo al principio, pero también tomaste prestado el poder de otros, así que de nada Betas de muecas negras aparecieron en el rostro de Obadia Las manos se volvieron afiladas y parecían las garras del diablo La altura comenzó a aumentar enormemente, alcanzando los 2,5 metros en solo 10 segundos Y la forma del cuerpo se volvió inusualmente corpulenta Ese tipo, Jim ya, no se dio cuenta del poder real contenido en los pergaminos antiguos La magia negra es el poder más fuerte En su mano, había un hacha negra con una longitud de un metro 5, y una luz verde parpadeaba arriba El rostro de Tony estaba pálido en este momento, solo le quedaba un 20% de energía en el reactor y definitivamente sería él quien perdería Ahora solo puedo rezar para que Peter pueda reaccionar y hacer la llamada de que la dejó Dentro del salón de baile Kille salió del escenario oscuro, en este momento, el salón estaba lleno de gente de luto El departamento de seguridad estaba a cargo de tratar a los heridos y sacarlos a todos de aquí Hay que decir que la decisión de Stark es muy acertada Seguir tocando en el salón de baile traerá consecuencias más graves Maldita sea, ¿cuál es la situación con ese tipo, muerto? Kille miró por las ventanas del piso al techo, Obadia había usado el poder de la magia negra Pero aún no podía ver a la persona detrás de él En términos generales, solo hay tres formas de explicarlo La primera es que el oponente es más de un paso más fuerte que Kille y puede bloquear su vista La segunda es que su habilidad fue interferida por personas Esto le sucedió una vez al Dr. Manhattan, cuando el faraón usó el flujo de tachiones para interferir con la predicción del futuro La tercera es que la otra parte ya está muerta, y hay innumerables extinciones posibles que impiden que Kille vea Voy a llamar a Natasha a continuación Efectivamente, es la sensación más refrescante de experimentarlo personalmente No es suficiente solo mirarlo Alice ha sido enviada de regreso a la compañía por él usando viajes en el tiempo y el espacio Y Kille ha visto tres, sesenta y siete millones de rutas diferentes de usuarios de habilidades de ella Entre ellos, el más exitoso fue la ruta del ángel, por lo que planeó esperar esto y darle la armadura de ángel No sé si estoy jugando con el tiempo tan imprudentemente, Gulli acudirá a él Olvídalo, no hay necesidad de tener miedo de todos modos Y, fuera del campo, la batalla entre Tony y Obadía ya ha comenzado Pero desafortunadamente, su fuerza ha aumentado mucho después de tomar prestada su fuerza Esa hacha de batalla, casi irreconocible para la madre de Tony y Amer, fue derribada varias veces Es realmente extraño, ¿cómo podría tu armadura de batalla poder defenderse de mi hacha de batalla? Está condensada con magia negra Después de noquear a Tony nuevamente, Obadía estaba un poco desconcertado Normalmente, en el momento en que su hacha de batalla golpea la armadura de batalla Debería poder destrozarla, pero es inútil en absoluto Fue como golpear a cero, haciendo un sonido de colisión nítido Y luego pudo sentir la fuerza del impacto ¿Sólo permitirte tomar prestado un poder especial y no permitirme pedir ayuda? Tony miró el talismán en su pecho, el color se había atenuado mucho Pero fue suficiente para terminar la batalla Ahora que ha descubierto el camino de Obadía www.milnovel.com, sigue siendo el mismo que antes, sin ninguna habilidad de lucha Solo estaba blandiendo su hacha, con un poco de magia negra para ayudar Con el amuleto en su cuerpo, Tony es inmune a la magia negra y lucha cuerpo a cuerpo Natasa también lo ha practicado En esta batalla, puede contraatacar Pensando en esto, Tony recogió un poste de luz de la calle roto en el suelo y corrió hacia arriba ¿Cómo te atreves a tomar la iniciativa de atacar? Obadía tenía una sonrisa emocionada en su rostro, y ahora puede torturar a su sobrino Pero el progreso de las cosas parece ser un poco diferente de lo que esperaba Este tipo es como una locha, y no puede atraparla en absoluto Cada vez que atacaba, Tony podía evadirlo a una pequeña distancia y, al mismo tiempo, contraatacarlo ¿Cómo te va? El bastón del tío Tony es bastante bueno Al ver que Obadía se enojaba poco a poco, Tony una vez más lanzó su propia ofensiva Este tipo es tan lento como siempre Con la ayuda del pequeño dispositivo de pulso en la parte exterior del muslo de la armadura de acero para el ajuste fino Se puede decir que Tony se está divirtiendo mucho Se realizaron todo tipo de maniobras aéreas difíciles, una por una, lo que provocó que Abdias se quejara La acción lenta causada por su gran tamaño lo convirtió en un objetivo viviente, y también necesitaba sostener un arma De esta manera, la defensa de Obadía también se llenó de lagunas, y fue fácil para Tony encontrar las lagunas Señor, la energía restante es del 10%, preste atención Pronto, Jarvis dio una indicación muy inapropiada y los movimientos de Tony se congelaron por un momento El reactor no debe usar 0%, por lo que los escombros en su cofre se acumularán en su corazón Ja 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 ja, tu reactor debería estar muriendo Como alguien que conocía la historia interna, Obadía naturalmente se dio cuenta de por qué Tony se detuvo Mi estúpido sobrino le habló del reactor al día siguiente de su regreso HMPH, incluso si no tienes esta armadura, todavía es fácil lidiar contigo, una albóndiga grande y voluminosa A Tony no le importa que lo hayan superado, incluso si es realmente imposible, no debe admitir la derrota en términos de impulso Ahora todavía tiene otro truco que no ha usado, y es el salón de baile donde ha puesto capas de trampas Después de saber que el chico de Kile estaba presente, Tony elegiría empujar a Obadía fuera del salón de baile Dejando suficiente tiempo para evacuar a los heridos De lo contrario, no elegiría pelear aquí, o podría matar a Obadía en virtud del salón de baile donde se colocó la trampa Entonces intentémoslo Abdias fue insultado así, y su mentalidad no fluctuó en lo más mínimo Porque sabía que Tony Stark ya no aguantaría más, y sin el powerbend de la marca Thor, no podría reponer energías en ningún momento Aplastó a Tony con un hacha de batalla y una poderosa fuerza se apoderó de él Tony rodó por el suelo, esquivando el golpe peligrosa y peligrosamente, luciendo muy avergonzado, pero el efecto fue muy bueno Maldita sea, ¿por qué este aire negro es tan molesto? Tony se dio la vuelta y apuñaló directamente con un palo, pero fue bloqueado por la rica aura negra detrás de Obadía Un gran hombre dijo una vez, usa la magia para derrotar a la magia Pero desafortunadamente, Tony no sabe nada de magia, o puede tratar de encontrar a Kamataj ¿Qué te parece, sentirse impotente es muy cómodo? Obadía se dio la vuelta y dijo que había estado esperando este momento durante mucho tiempo, y finalmente se hizo realidad hoy La alegría en mi corazón estaba a punto de estallar, después de esta noche, todo Nueva York vitorearía su nombre Quiere que el padre y el hijo miren bien, y Stark Industries puede crear una nueva dinastía bajo el liderazgo de su Obadía No tengo suficiente habilidad, hablemos tonterías Tony no le prestó atención, desde el momento en que se separaron, la persona frente a ella no era su tío Ahora las identidades de los dos son solo enemigos que necesitan luchar hasta la muerte Solo una persona puede salir con vida hoy Eso es todo lo que tienes, así que te enviaré a la muerte a continuación Obadía se ha acostumbrado a la lengua viciosa de Tony durante tantos años, y ahora lo más importante es matar a este tipo El hacha de batalla aérea negra en su mano estalló con una luz verde, y la poderosa energía se reunió arriba, queriendo lanzar el golpe final De hecho, después de luchar durante tanto tiempo, a Obadía no le quedaba mucha energía, después de todo, solo absorbió a una docena de personas Señor, según los resultados de la prueba, se sugiere que puede usar el amuleto del señor Quile Todavía hay una gran fuente de energía en él Harviss apareció en el momento adecuado y le dio a Tony un nuevo enfoque Sí, y el talismán de Quile Después de obtenerlo en ese momento, Tony realizó una inspección en profundidad de esta cosa y, por supuesto, no encontró nada La única certeza es que aquí hay una fuente de energía extremadamente grande, más que el reactor ARC Pensando en esto, Tony sacó el amuleto de su pecho y lo bloqueó frente a él El ataque de Obadía lo golpeó de frente, y la energía creciente de arriba se había condensado en sustancia Vete al infierno Con una luz roja en sus ojos, Obadía gritó en voz alta, su rostro lleno de determinación La expresión de Tony era extremadamente firme, sabía lo molesto que era en el pasado, pero ahora ha cambiado por completo El Tony Stark que era arrogante y no se preocupaba por los sentimientos de otras personas se ha ido para siempre Y ahora solo quiere proteger lo que ama Solo hay un amuleto del tamaño de la palma de la mano, que es tan pequeño frente al hacha gigante de Abdias Sintiendo la creencia en el corazón de Tony, el talismán estalló en una deslumbrante luz azul, que es la luz de la esperanza Cuando Kille creó este amuleto, creó una regla para él Cuanto mayor sea la creencia del usuario, más fuerte será la explosión de poder Este es el poder de la conexión Un poder que puede crear todas las cosas y leyes de la nada Con un solo pensamiento, todas las imaginaciones, fantasías, conjeturas, etc. pueden convertirse en realidad real, todo lo que existe o no existe Aunque el poder de enlace que Kille puede usar ahora es muy pequeño, aún es posible crear una ley que solo se aplique a los talismanes Tony Stark Obadía La luz blanca resplandeciente explotó en el cruce, y el cielo nocturno negro se iluminó de manera extremadamente brillante, al igual que el día Las nupes de arriba fueron destrozadas por ondas de luz, y todo el vidrio de los edificios dentro de los 70 metros se hizo pedazos El suelo se hizo añicos y se retorció bajo el tormento de la fuerza gigante, y la alta temperatura causada por la explosión provocó un fuego furioso a su alrededor Dentro del salón de baile Sistema, si no me das más de 500 puntos, te menospreciaré Kille extendió la palma de la mano y ondas azules envolvieron todo el salón de baile, aislándolo de la capa exterior del espacio De lo contrario, esta vez contra la hora www.grinovel.com lo suficientemente poderosa como para destruir el salón de baile más cercano Giese no terminaría bien El humo se disipó Tony se arrastró hasta el suelo, su armadura estaba rota a la mitad y estaba luchando por levantarse en este momento El amuleto en su mano ha perdido su brillo, pero dado que fue hecho por Kille, se recuperará lentamente absorbiendo el poder del campo cuántico Tony, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil matarte? Obadia cayó al suelo y gritó en voz alta Su voz estaba llena de desgana Toda la mitad izquierda de su cuerpo había desaparecido y la sangre goteaba por todo su cuerpo A pesar de que usó la magia negra más fuerte, Tony lo derrotó y destruyó su propia mitad Parece que puede haber olvidado algo El grupo Stark nunca ha sido un grupo de armas, sino un grupo de tecnología Tony obligó a su cuerpo cansado a tambalearse y caminó, su padre nunca ha sido un grupo de armas Y nunca pensó en convertir al grupo Stark en esto Este es un grupo tecnológico que lidera el futuro, no una empresa especializada en la producción de armas como pensaba Obadia Espero que puedas ser una buena persona en tu próxima vida Tony se acercó a Obadia y levantó los brazos Después de que el cañón de pulso se cargó por un corto tiempo, apuntó a su cabeza y lo disparó directamente Ha caído una generación de héroes Después de la victoria, Tony respiró aliviado, se dio la vuelta para apuntar a la posición de Kille y levantó los brazos En esta batalla, ganó, y la armadura de acero funcionó muy bien en la primera batalla Tony está de muy buen humor en este momento, pero Kille es diferente Ahora está inmerso en su propia mente, hablando con el sistema, y el desarrollo de este asunto está completamente fuera del futuro que ve El futuro, no está previsto que vaya a avanzar como se ve Cada pequeña acción, cada respiración e incluso cada cambio en nuestro corazón hará que esta corriente principal se ramifique en innumerables ramas Esta es la nueva sensación de Kille después de ver esta batalla, la cual ha causado mucho impacto en su mentalidad Este resultado era algo que no esperaba, ninguna de las 150.000 posibilidades era el resultado actual Normalmente, el resultado final sería que Tony perdiera y luego sacudiera a Natasha Al final, Natasha golpeó a Obadia con un martillo, sintió el poder del supercuerpo y finalmente fue encarcelada Parece, que el tiempo es realmente algo difícil de controlar Kille extendió docenas de corrientes de energía y las transmitió a los cuerpos de los heridos que fueron transferidos para asegurarse de que no murieran Luego se teletransportó en el tiempo y el espacio y llegó al centro del campo de batalla Si no vuelve a disparar, Tony morirá con la metralla en su pecho Una corriente de energía se transmitió al reactor Ark frente a su cofre, llenándolo con una energía que ya era tan baja como 2% Gracias Lleno de energía, la tez morada de Tony fue reemplazada lentamente por sangre normal, y también tuvo la fuerza para ponerse de pie En esta batalla con Agrias, ha hecho todo lo posible y el daño a la armadura ha llegado al 73% De nada, después de todo, también estoy muy interesado en los cambios de Obadia Tan pronto como Kille extendió su mano, se sacó el antiguo rollo de piel de oveja de Obadia, y luego su cuerpo se deterioró y desintegró rápidamente, derritiéndose gradualmente en su lugar Obviamente, este es el precio de usar magia negra Después de la muerte, no queda ni un cadáver completo, lo cual es realmente miserable En el momento en que comenzó el pergamino antiguo, Kille claramente sintió una fuerza inexplicable que intentaba penetrar en su cuerpo Pero ni siquiera pudo atravesar la defensa más externa de su cuerpo Tony, quédate con el amuleto Después de cada uso, se recargará automáticamente desde el reino cuántico, siempre que no se destruya Envuelva el antiguo rollo de piel de oveja con una red de energía especial y luego retire el o al espacio dentro de su cuerpo ¿Necesitas que te ayude a borrar los recuerdos de estas personas? Al escuchar el sonido de las sirenas en la distancia, Kille le preguntó a Tony frente a él Quería asegurarse de que los pensamientos internos de Tony ya habían decidido convertirse en un superhéroe Si no quiere vivir esta vida, Kille puede borrar los recuerdos de todos los testigos No, es mejor admitirlo directamente si lo ocultas Tony agitó la mano y dijo, luego se dejó llevar por la presión de la opinión pública Solo aprovechó esta oportunidad para anunciar algo Al ver que había tomado su decisión, Kille asintió, luego se fue de aquí y regresó a la empresa El coche de policía tardó unos 5 minutos en entrar por la carretera en mal estado que los dos hombres habían destrozado a golpes Lo primero que vi fue el suelo roto y Tony, que estaba cubierto de heridas Oigan, ¿alguno de ustedes trajo una hamburguesa con queso? Al ver a los policías desconcertados, Tony hizo una broma graciosa En realidad, esta es la verdad Después de luchar durante tanto tiempo, su estómago estaba un poco hambriento, pero el dolor lo reprimió antes Ahora, de repente, se volvió más relajante y surgieron todo tipo de sentimientos, pero Kille no lo curó directamente Y... compañía de agua Natasa, ¿qué te pasa? Tan pronto como regresó a su oficina, Kille vio a Natasa con el cabello despeinado tirada en el sofá Una aura negativa apareció en su rostro, y Kille, que estaba de un humor complicado, también era un poco emo Jefe, la habilidad de Lilian necesita un entrenamiento especial, de lo contrario sospecho que no será así la próxima vez Natasa levantó la cabeza y había tres cicatrices en su rostro que parecían garras afiladas Aunque el sangrado se ha detenido, se puede decir que este tipo de lesión queda en la cara Con su físico, no dejará cicatrices, pero es incómodo durante este tiempo ¿Esto, es causado por Lilian? El rostro de Kille estaba lleno de dudas, también conocía la fuerza de Lilian, era imposible causarle tanto daño a Natasa No se sabe si esa niña puede romper la defensa psíquica de Natasa ¿Cómo se dice? Lilian parece haberse despertado de nuevo Esta vez, su habilidad es un poco problemática y puede controlar la sangre Natasa repitió lo que le pasó a Kille hace un momento Cuando realizó una nueva ronda de pruebas en el grupo de cuatro, la habilidad recién despertada de Lilian estaba fuera de control, por lo que le hizo una prueba a Natasa Y en ese momento, nunca pensó que Lilian le haría algo cuando viniera, así que no tuvo la más mínima defensa Pero, afortunadamente, reaccionó lo suficientemente rápido e inmediatamente usó su poder mental para expulsarla De lo contrario, el mejor resultado sería ser penetrada Tsk Tsk, parece que vamos a enviar otro general Después de escuchar la narración de Natasa, Kille se interesó Manipulación de sangre, la fuerza de esta habilidad en el campo de batalla va a explotar Y la batalla de Nueva York posterior parece ser una muy buena oportunidad Aunque no sé si la sangre de los quitarianos puede ser manipulada por Lilian, pero estas cosas solo se pueden saber probándolas Además, Lilian también puede transformarse en un murciélago y mostrar una forma de vampiro Al ver que a Kille no le importaba en absoluto su lesión y, en cambio, elogió más a Lilian, Natasa estaba extremadamente enojada Sin embargo, no podía ocultar estas situaciones, por lo que solo podía decirle al resto de la capacidad de despertar juntos sin poder hacer nada Esto no es más que los vampiros normales deberían poder hacerlo Kille supuso que el cuerpo real del vampiro se ve como uñas afiladas, un par de alas en la espalda y la apariencia de colmillos y pupilas de sangre Si realmente se convierte en ese tipo de persona tan fea y fea, dudará de la estética del sistema ¿Qué pasó allí? La fuerte explosión de hace un momento Volviendo al tema, preguntó Natasa con gran interés El impacto de la intensidad de la explosión ya había cubierto la mitad de Nueva York Y la compañía de agua, naturalmente, lo había escuchado Aunque no se puede comparar con la extensión de la explosión del reactor en la trama original que afectó a todo Nueva York No está mal Bueno, mañana estará en las noticias de la televisión, puedes esperarlo con ansias Kille no malcrió a Natasa, pero creó un suspenso Ahora tiene cosas más importantes La capacidad de predecir el futuro le recordó hace un momento que este es un sistema creado por el mismo Kille Dado que esta habilidad generalmente no está habilitada todo el tiempo Simplemente estableció una política de que cada vez que se lo mencione en el futuro, se le notificará De todos modos, con su velocidad de reacción, incluso un segundo puede usarse como mucho tiempo Y no se necesitan unos segundos para leer estos futuros Y dio la casualidad de que el sistema vino a pasarle un mensaje especial Nueva York, Manhattan, Walter y company En realidad, soy Iron Man La voz incomparablemente confiada de Tom Divino del televisor Y Natasa apagó el televisor con una expresión en blanco Después de obtener un suspenso de Kille noche Se quedó aquí temprano esta mañana, esperando la transmisión en la televisión Como se atreve, hasta ahora, Natasa no puede creer que este chico haya admitido generosamente su identidad ¿No sabe las graves consecuencias que traerá si lo hace? Mostrarse directamente en el lado positivo es una oportunidad particularmente adecuada para aquellos que están en la oscuridad Por ejemplo, si quieres enfrentarte a Iron Man, puedes capturar directamente a Pepe Pero volar directamente la casa de Tom Divino De todos modos, este tipo nunca se esconde Solo busca la dirección y puedes averiguarlo Esta es también la razón por la que, como superhéroe, tienes que ocultar tu identidad De lo contrario, las personas que te rodean se verán implicadas ¿Qué, está más allá de mi imaginación? Kille hizo una broma cuando vio a Natasa así Como agente señor, esconde su instinto en sus huesos todo el tiempo Punto después de todo, este es un asunto de su propia vida Es cierto, pero será un momento difícil para Tony Stark Esos funcionarios codiciosos están a punto de tomar medidas Natasa suspiró y dijo Con el contenido técnico de la armadura de acero, es imposible no ser admirado Su predecesor trabajó en Shiel, y Natasa estaba muy familiarizada con las actitudes de esos oficiales Incluso personas como Nick Fury tuvieron que ser reprimidas por el poder Pero con el grupo Stark alrededor, no irían demasiado lejos No te preocupes, eres tú, ya son las 9, ¿no vas a trabajar? Kille, que conocía la trama, naturalmente no estaba preocupado, pero Tony jugaría duro con el grupo de personas Pero lo más importante ahora es que Natasa aún no ha ido a trabajar, ya son las 9 En el espíritu del humanitarismo, la regla de Kille es de 8 a 5 de la mañana, una hora para almorzar y un día a la semana, que ya es muy relajado Capitalista de corazón negro Natasa se quejó, recogió la bolsa de documentos en la mesa y se fue a su trabajo Su puesto es el de asistente personal de Kille, probablemente similar al de Pepper, que se ocupa del trabajo y las tareas de la vida Sistema, iniciar liquidación Después de que Natasa se fue, Kille extendió la mano y sacó el panel del sistema, esperando que se asentara la recompensa El colapso de la trama es tan grande que si la recompensa no es alta, no será razonable Este tipo de colapso es un colapso de fondo, no del tipo que mata a todos los protagonistas y arranca las raíces en una sola ola En su lugar, deje la raíz, espere a que la raíz vuelva a crecer y luego continúe reciclando y cortando, este es el método más correcto Según la prueba, el grado de colapso es del 76% y la recompensa de puntos es de 760 puntos Verifique el host, el tiempo principal y el nivel de batalla del colapso esta vez están más de medio mes por delante de la trama original Lo que ha acelerado el desarrollo de la línea de tiempo 760, no está mal Además de los puntos obtenidos antes, los puntos actuales en la cuenta de Kille son suficientes para un sorteo de lotería Esta es la segunda oportunidad de lotería que no se basó en Krypton Gold para ahorrar La primera vez se basó puramente en años Kille creó un pequeño espacio en su cuerpo para almacenar los antiguos rollos de piel de oveja, lo cual es un poco malvado Sin embargo, ahora esta cosa de repente comenzó a moverse, volando en este pequeño espacio Como si se encontrara con un enemigo Frente a él, se abrió el portal de chispas de color rojo dorado, y el que estaba envuelto en túnicas amarillas vino aquí Primera vez, señor Kille Walter Y... Grupo Stark Después de la conferencia de prensa, Tony y su amigo Rhodes decidieron buscar un lugar para estar a puestos y sin restricciones Acabo de subir la nota que enviaron, así que necesito compensarla Tony, será mejor que tengas cuidado, esos tipos te extrañarán Sentado en el costoso autodeportivo, Rhodes instruyó a su amigo con una expresión seria Aquí no se trata de funcionarios, se trata de... Y el Rhodes sabía muy poco sobre ellos, solo sabía que se trataba de un departamento independiente especial con una energía enorme Y escuché que están respaldados por las Naciones Unidas, por lo que la fuerza vinculante oficial es un poco más pequeña No te preocupes, no importa quien sea, te seguiré Tony agitó su mano y dijo muy animado Confiado en la armadura de acero para derrotar a Ardías, ahora está muy orgulloso En ese momento, una bomba de anestesia hecha especialmente rompió el vidrio y se hundió directamente en el cuello de Rhodes, causando que se desmayara Tony, que tenía el control del volante, detuvo el auto y no tenía a donde ir Ya sea delante o detrás, todos están rodeados de autos modificados negros especiales sin licencia Ven y conoce a Tony Stark Una voz entró desde afuera de la ventana, Tony tomó el amuleto que colgaba de su pecho y salió del auto con calma Directamente enfrente, un hombre tuerto con una gabardina negra se paró en silencio La voz de hace un momento también fue hecha por él es así como invictos a las personas a reunirse Cuando vio su auto rodeado de círculos y su amigo Rhodes que estaba inconsciente en el auto, el tono de Tony fue un poco enojado Si no hubiera salido hoy sin la armadura, habría golpeado a este tipo directamente en la cara Me gustaría presentarme, soy Nick Fury, director de la oficina de seguridad y logística estratégica de tierras y recursos Después de subir, hubo una larga lista de presentaciones, y luego Nick Fury sacó una tableta de su camisa Muestra un video escondido dentro de una carpeta y Nick Fury se lo da a Tony Esto es lo que sucedió esa noche, que fue registrado por un satélite espacial Entre ellos, la batalla entre Tony y Obadia es muy emocionante Después de todo, es una batalla entre dos robos Entonces las cosas se pusieron raras Primero, Obadia liberó el atributo del elemento, y luego la creencia de Tony explotó Y en el último clip, con quien estaba hablando Tony Stark, era obvio que nadie más estaba presente en el satélite Recuerdo que le dije a tu empleado que anoche había terminado, tengo que decírtelo de nuevo No hay kille en el video, por lo que Tony, naturalmente, no lo señalará Está hablando consigo mismo mordiéndose hasta morir Después de todo, tenía un montón de superpoderes bajo su mando Y había una mujer que a menudo se acercaba a él para tomar una copa Tony sospecha que si realmente habla, se estima que la mujer será admitida en la UCI al día siguiente Bueno, podemos saltarnos estas cosas por ahora Solo quiero saber que es el gas negro y la luz verde que sale de Obadia están Creo que es imposible que no lo sepas, Tony Stark El humor de Tony es muy complicado Después de enviar a Rod este regreso, regresó Sol o al laboratorio, mirando aturdido el amuleto en su mano De Nick Fury aprendió mucho, tanto que apenas podía respirar Cuando pienso en el pasado de tantos años, he vivido bajo la vigilancia de otros Y no puedo evitar sentirme frío a mis espaldas Y esa persona realmente quiere usar magia negra para crear un super soldado E incluso lo invita a unirse a una organización de super chicos, lo cual es realmente divertido Después de pensar así por un rato, Tony murmuró en voz baja Tal vez, no imposible, y... señorío del agua Pronto llegará un nuevo día, hoy es un gran día Kile se puso un traje limpio temprano en la mañana y esperó a que Wanda terminara de desayunar con el rostro distorsionado Debido a algunas cosas inesperadas, necesita ir a la escuela de Wanda hoy, probablemente, lo llamaron como padre Originalmente, Kile quería dejar que su clon hiciera el trabajo por él, pero cuando pensó que al final, estos recuerdos tenían que volver a él Me rendí casualmente y fui a la batalla yo mismo Maestro, no necesita preocuparse por nada Con el carácter de la señorita Wanda, no debería haber un gran problema Gasco dio un aliento detrás de él, y al mismo tiempo agradeció un poco que no estaba en el pasado Para ser llamados padres por un maestro, muchos padres primerizos están perdidos Está bien, tengo un plan en mente Kile asintió y se consoló a sí mismo, no parecía ser un adulto todavía, así que ¿por qué asistió como padre? Pronto, Wanda había terminado su desayuno y caminó hacia la sala de estar con una mirada satisfecha ¿Has comido? Vámonos entonces Recogiendo la pequeña mochila del sofá, Kile se fue con Wanda La escuela de Wanda también está en Manhattan, a unos 5 kilómetros de la empresa de Kile Después de un viaje de una hora, el auto de Kile se detuvo en la puerta del campus No está mal, el ambiente aquí es muy bueno Desde que esto fue encontrado por Togasco, el propio Kile aún no ha estado allí, solo revisó la información Sin embargo, la primera impresión aquí fue muy satisfactoria para Kile La escuela intermedia está a la derecha de la escuela secundaria Wanda ahora está en el primer año de secundaria Probablemente debido a la magia del caos en su cuerpo, su capacidad escolar es muy buena Incluso si se transfirió a la mitad, Wanda solo tardó un mes en compensar lo que se estaba perdiendo Después de enviar a Wanda de regreso a la clase, el maestro llamó a Kile solo a la oficina Es increíble De nada, señor Kile Walter La maestra tampoco esperaba que cuando llamó a los padres una vez, en realidad llamaría a Kile el gran Buda Pero, afortunadamente, la noticia no se hizo pública, de lo contrario el portón de la escuela habría estado colgado con pancartas y palabras de bienvenida Hola, señora Aridoan Kile también extendió su mano para saludar, esta vez vino a resolver el problema, así que no hizo ni un sonido En cuanto a cómo saber el nombre alta maestra, por supuesto, se aprendió de la tarjeta de trabajo en su pecho Bueno, primero hablemos de Wanda Su capacidad de aprendizaje es muy sobresaliente Solo tomó 27 días para compensar el curso de medio año que quedó atrás Pero solo recientemente descubrimos que la capacidad de imaginación de Wanda es tan sobresaliente que fantasea con que sus amigos son mágicos No alentamos este tipo de comportamiento Aridoan abrió el cajón, sacó las evaluaciones de los profesores de cada materia, se las mostró a Kile y luego narró el problema Ayer, Wanda casi se pelea con sus compañeros de clase debido a este incidente, si no fuera porque se fue temprano, es posible que ya se haya metido en una pelea Pero debo decir que el coraje de Wanda es realmente muy bueno y no tiene miedo de enfrentarse solo a un grupo pequeño El brillo de luz roja en sus ojos hizo que incluso sus 40 años se sintieran un poco asustados Bueno, también escuché a Wanda hablar sobre esto En realidad no es mentira Su amiga realmente sabe magia Kile ojeó los comentarios y respondió que Pandora sí puede manipular su propia energía e incluso puede hacer flores Además, Moss siempre se jactaba de que su hermano podía llegar al cielo Por lo que Wanda, que a menudo jugaba con los dos, naturalmente pensaría eso En cuanto a la razón, la clase de Wanda es la clase noble Y los peores son los hijos de algunas personas pequeñas y poderosas en la ciudad de Nueva York De esta forma, ganarse el favor de los de mejor procedencia se ha convertido en la primera lección que sus padres enseñan a sus hijos Daba la casualidad de que Wanda tuvo un conflicto con una chica con una docena de patas de perro La razón era que esas personas decían que la magia se usaba para engañar a los niños, y no existía en absoluto Como alguien que había visto a Pandora con sus propios ojos, Wanda estaba tan enojada que subió a razonar unas palabras Y entonces el conflicto estalló así Estás bromeando, la magia no puede considerarse magia, pero por tu bien, eso es todo por hoy Separaré a esas chicas y las transferiré a otras clases Ariduan respondió con una sonrisa Cuando las personas se encuentran con algo que no entienden, siempre usan lo que saben para interpretarlo En su corazón, ella ya ha considerado la magia en la boca de Kile como la magia realizada por esos magos Lo cual es muy engañoso En cuanto a por qué se deben separar los grupos pequeños www.grinovel.com La intimidación aparece en todas las escuelas Es solo porque hay menos escuelas, pero es imposible desaparecer por completo Por lo que Kile no tiene que preocuparse por eso Eso está bien, estoy muy aliviado Kile sonrió y asintió en respuesta, y luego la luz azul de sus ojos se desvaneció Copiando la memoria de Ariduan Después de la negociación, Kile salió de la escuela, regresó a su auto y comenzó a recorrer los recuerdos de Ariduan En realidad está relacionado con Tony Stark La fuerza de esta mujer es muy buena Ser maestra tiene muy poco poder Después de visitar este recuerdo, Kile descubrió muchas cosas interesantes La mayor de las cuales es este párrafo Como graduado del MIT, Ariduan es solo 3 años menor que Tony Stark Lo más importante es que Ariduan pudo tener un debate académico con Tony de ese periodo Y aunque el resultado falló, también demostró su capacidad Cuando la mayoría de las personas se enfrentan a Tony Pueden reprimirse con unas pocas palabras, como se puede ver en el juicio futuro Pero Ariduan incluso puede discutir de un lado a otro Y hay una tendencia a retroceder, pero al final, todavía perdió En cuanto a por qué viniste aquí para ser maestro Por supuesto, es gracias a nuestro señor Obadia Para excluir todo lo que pudiera ser perjudicial para Tony Obadia había intentado sobornar a Ariduan en privado muchas veces Pero fue rechazado Enfurecido, Obadia emitió una orden de prohibición Y el 80% de las empresas no se atreverían a admitir a Ariduan Finalmente, gracias a la ayuda de mi tutor, entré a esta escuela que no le teme a Ardías Y me convertí en profesora a cargo del departamento de secundaria y preparatoria Después de visitar los recuerdos de Ariduan Kille también se interesó en ser talentoso Por lo que puede hablar con Tony sobre esto Después de todo, fue culpa de su tío Lo que hizo que la gente desperdiciara más de 10 años de juventud sin razón alguna La compañía Walter de Kille también puede aceptar a Ariduan Pero la desalineación profesional puede impedir que se vuelva a utilizar Sin embargo, ¿cómo aparecieron las habilidades de Wanda en este periodo de tiempo? En ese recuerdo, Kille también vio algo extraño Esa es la luz escarlata que brilló en los ojos de Ariduan cuando vio a Wanda Que está particularmente profunda en su memoria Kille sabía que esta era la magia del caos en el cuerpo de Wanda Y solo ella tenía un efecto tan disuasorio No será la razón de Pandora Después de pensarlo por un tiempo Kille de repente descubrió algo muy aterrador Pandora en sí misma es igual a la esperanza Representando innumerables posibilidades De esta forma, Wanda Que está en contacto con Pandora todos los días Equivale a convivir con Ope todos los días Según esta teoría No parece extraño que la magia caótica escondida en el cuerpo de Wanda sea expulsada Olvídalo, volvamos primero Este asunto aún es incierto y Kille no tiene sentimientos Si se puede despertar, sería lo mejor Sería perfecto poder desarrollar una bruja escarlata desde una edad temprana Y luego ir y agarrar el libro divino oscuro En cuanto al poseedor del libro del dios oscuro que Kille no puede vencer Esto es simplemente pan comido Solo confiar en la magia inmune para interferir con esto es suficiente para hacerlo desesperar Y... compañía de agua Oye, la herida sanó tan rápido Tan pronto como entró por la puerta Kille vio que las cicatrices en su rostro casi estaban desapareciendo Dejando solo a Natasha con cicatrices superficiales Parece que el poder de autocuración de los superpoderes es mucho más fuerte Y estas cicatrices se curarán rápidamente al final Entonces no puedo quedarme en la oficina todos los días y no salir Natasha puso los ojos en blanco y dijo enojada que pudo curarse tan rápido usando sus propias habilidades para ayudar Originalmente, tenía la capacidad de cambiar su forma de voluntad Por lo que no hay necesidad de preocuparse por este tipo de lesión Pero después de regresar a casa por la noche, trató de reparar la herida Pero descubrió que una fuerza desconocida impedía la recuperación Si no fuera porque ella es mucho más fuerte que Lillian Este poder podría cortar por completo su recuperación Pero también dejó un impacto al final Es decir, la cicatriz necesita curarse sola Interesante, como dices ¿El ataque de Lillian tiene las características de ser irreparable? Eso es realmente asombroso Esta característica es muy fuerte, especialmente fuerte Para alguien como Hulk, si Lillian causa una lesión Se estima que será difícil de curar tan rápido como antes Entonces la pregunta es ¿Cómo pueden las garras de Lillian atravesar la defensa de Hulk? ¿Ese tipo ni siquiera puede sostener un cañón de avión? Este es el informe de tareas de laboratorio de hoy Iré primero Natasha no quiso volver a mencionarlo Dejó los documentos sobre la mesa y se fue Este incidente le hizo saber que en el futuro Tendrá que activar el escudo psíquico las 24 horas del día para protegerse Y nunca debe permitir que este incidente vuelva a ocurrir Mujer Kille suspiró Luego tomó el informe sobre la mesa y comenzó a leerlo De hecho, no era importante en absoluto Cualquier investigación lleva tiempo En la actualidad, la investigación y el desarrollo de armaduras de batalla no tripulada Se acercan al período de liquidación Y solo se necesitan los últimos pasos Al mismo tiempo, la investigación de Lillian sobre el cristal no 7 también ha hecho un nuevo progreso Está tratando de agregar genes biológicos al cuerpo licuado para ver el efecto del experimento Maestro, ya que está aquí, entre y siéntese Después de un rato, Kille dejó el documento en su mano El portal de chispas de color rojo dorado se abrió frente a él y Gulli salió Después de la última despedida, los dos acordaron verse hoy En cuanto al motivo, iban a tratar con los antiguos rollos de piel de oveja El propio Gulli no estaba seguro de poder manejar el espíritu maligno que residía en el antiguo rollo de piel de oveja Por lo que fue especialmente a Kille Kille, se ha arreglado el espacio diferente, nadie nos molestará Gulli extendió la mano e hizo un gesto de invitación Diciendo que definitivamente no podrían resolver el rollo de pergamino en Nueva York Así que encontró un espacio diferente donde los dos pudieran liberar sus manos y pies para sellarlo Es realmente problemático, no esperaba que este pergamino antiguo fuera tan grande Kille se frotó el cabello irritado y se sorprendió por la participación del pergamino de piel de oveja El espíritu maligno de este antiguo pergamino es la fuente de la magia negra, sitone entre los cuatro dioses antiguos Para ser precisos, era parte del poder de Sishorn, dividió todo su poder en dos partes, y una de ellas se usó para crear la familia de vampiros Las partes restantes se dividieron en innumerables partes y se colocaron en el mundo sin fin Originalmente, era imposible que estas fuerzas tuvieran sus propios pensamientos Pero esta en los pergaminos antiguos accidentalmente dio a luz sus propios pensamientos Después de incontables años de devorar, ha crecido a un nivel comparable al antiguo, y su fuerza es muy poderosa Pero ahora el mismo Guji se demora www.milnovel.com Confiando en el poder de la dimensión oscura para sobrevivir, naturalmente, es imposible lidiar con los espíritus malignos en los antiguos pergaminos de piel de oveja En realidad, los dos podían deshacerse de los antiguos pergaminos directamente, pero Kille no tenía planes de hacerlo, porque Dormammu todavía estaba allí Su plan era usar a Guji como la fuerza principal y a él mismo como asistente, y los dos transformarían el antiguo pergaminos en un autodestructor Si Dormammu se atreviera a devolver, le pediría directamente a Gu que arrojara este antiguo pergaminos de piel de oveja a la dimensión oscura y lo volará por los aires La autodestrucción del nivel del Padre Celestial, incluso Dormammu, debe sopesarse cuidadosamente, y el mejor resultado tendría que ser deslaminado Maestro, espero ir a Kamaktaj después de este tiempo Dado que fue Guji quien tomó la iniciativa de pedir ayuda, Kille, naturalmente, pudo hacer su propia solicitud De todos modos, solo quería ser un invitado en Kamaktaj y experimentar el hermoso paisaje allí Definitivamente no estaba interesado en los libros de magia Está bien, Kamaktaj también te da la bienvenida Guji juntó las manos y dijo, y luego los dos atravesaron el portal hacia este espacio diferente Tan pronto como entró aquí, Kille sintió que la restricción del espacio se volvió muy débil, no tan fuerte como el mundo principal En este espacio diferente, Kille puede moverse en el mismo tiempo y espacio que el Dr. Manhattan Esta es la brecha en la estabilidad Maestro Guji, primero debe tomar medidas El plan de los dos es que Guji lanza magia blanca para borrar la conciencia del espíritu maligno, y luego Kille crea una jaula especial Esta operación es una prueba particularmente grande para el antiguo Solo se puede usar magia blanca Si accidentalmente traes algo de poder de la dimensión oscura, será genial Los espíritus malignos pueden comer el poder de la dimensión oscura como alimento, lo que fortalece al oponente Kille extendió la mano y sacó el antiguo rollo de piel de oveja del espacio interior de su cuerpo Y Guji inmediatamente arrojó la cadena mágica para atarlo Parece que no planeas salir Las cadenas de Guji brillaron levemente, y el aire negro sin límites emergió del antiguo rollo de piel de oveja, pero la luz los disipó todos La magia blanca es como el agua y el fuego para la magia negra, cuando los dos se encuentren, uno de ellos será aniquilado ¿Por qué me obligas?, la luz verde explotó, derribando la cadena mágica de Guji, formando lentamente una forma humanoide Después de aparecer, un fuerte gas negro se extendió desde el cuerpo del oponente, y Kille y Guji inmediatamente retrocedieron un poco Este ki negro puede corromper el cuerpo y la mente de las personas, e incluso a su nivel, deben tener cuidado Su excelencia puede crecer hasta el punto en que se encuentra ahora, y debe haber absorbido millones de vidas humanas durante miles de años Gu exprimió la magia con ambas manos, el amuleto rojo dorado apareció en su cuerpo y dijo después de aislar el aire negro La vida humana no tiene valor, especialmente en la sociedad antigua del pasado Es precisamente a tal manera que el espíritu maligno del pergamino antiguo puede crecer hasta el punto donde está hoy Si no se trata, cuando la otra parte abandone el pergamino antiguo, el mundo dará paso a una catástrofe De verdad, no sé cómo ponerme un escudo Kille solo vio a Guji y Evil Spirit discutir Después de descubrir que Guji le había traído un escudo y lo ignoró por completo, toda la persona era increíble De todos modos, las dos también somos compañeras de armas ¿Cómo es que tú, una mujer, solo sabes cómo protegerte a ti y no a tus compañeros de equipo? De hecho, esto no se puede culpar a Guji, incluso si ella quisiera, no podría hacerlo bien En punto la interferencia de Magic con Kille fue casi nula Puedo ver a través de tu escondite Obviamente tienes el poder de la oscuridad ¿Por qué quieres ser mi enemigo? Deberíamos ser amigos El espíritu maligno le tendió la mano a Guji, el poder oscuro detrás de este tipo es casi infinito El poder oscuro del antiguo vino de robar la dimensión oscura, pero realmente se puede decir que es interminable No lo pienses, espíritu maligno, debo deshacerme de ti hoy Frente a la tentación, Guji no tuvo miedo Después de proteger el mundo real durante cientos de años, no hay nada que pueda engañar a su corazón Incluso las fuerzas oscuras no lo han logrado Al ver que se ha tomado la determinación de Guji, el espíritu maligno ya no hechizará La guerra entre la magia negra y la magia blanca está a punto de comenzar A un lado, Kille estaba parado con las manos detrás de la espalda Solo necesitaba hacer una jaula para contener al espíritu maligno, no para borrar su conciencia No puedo dejarte sola Guji tomó la delantera, condensando dos escudos mágicos semicirculares en sus manos Lo que podría ayudarla a luchar en combate cuerpo a cuerpo en cualquier momento Luego, invocó el portal con sus manos y quiso usar este movimiento para estrangular a los espíritus malignos Ven entonces El espíritu maligno no tiene miedo, la energía negra en su mano es extremadamente espesa y no presta atención al portal repentino Sostuvo el portal con ambas manos, y la energía negra en todo su cuerpo lo desintegró instantáneamente En la palma de su mano, los cuatro elementos básicos de tierra, fuego, agua y viento comenzaron a condensarse juntos Ya sea magia negra o magia blanca, se utilizan estos cuatro elementos Esta es la composición mágica del mundo occidental, no el oro, la madera, el agua, el fuego y la tierra que conocemos La gola elemental, que originalmente era lo suficientemente pequeña como para sostenerla en la palma de la mano Se convirtió en un enorme 50 metros en un instante Es realmente hermoso La cara de Kile estaba llena de envidia, la fuerza de estas personas es realmente alta, no es como si solo necesitara agitar la mano para terminar las cosas, es demasiado monótono Pero luego, Kile no pudo reírse más, y la bola de fuego que fue bloqueada por el movimiento de Gugi corrió directamente hacia él Extendió la palma de su mano para bloquear frente a él, y la bola de fuego se convirtió instantáneamente en innumerables puntos de luz y disipó este espacio alienígena ¿No se puede descomponer? Kile retiró su palma con el ceño fruncido, solo usó el poder de descomposición Sin embargo, parece que esta habilidad solo puede actuar sobre la materia, y para cosas como la magia, simplemente la anula Esta también es una experiencia, al menos en el futuro, cuando te enfrentas al mago, no necesitas subir y tocarlo tontamente Mago, vete al infierno El espíritu maligno rugió y atrajo la vista de Kile hacia el campo de batalla Vi una llama verde rugiente ardiendo en su cuerpo, y un gigante en llamas con una altura de 100 metros condensado frente a él Este es el efecto elemental de la tierra y el fuego, la llamada magia no es más que la comprensión y manipulación de estos cuatro atributos Espíritu maligno, la victoria no será tuya Gui también comenzó a ejercer su fuerza, con el éxito sellador único de Kamaktaj en su rostro, que selló el poder oscuro en su cuerpo Esto es lo que se propuso a sí misma, solo porque temía que el poder oscuro estallaría repentinamente y terminaría La luz roja dorada estalló en todas las direcciones, y el cuerpo del gigante de roca de fuego comenzó a desintegrarse capa por capa Y el poder de la magia blanca entró en pleno juego Maldición Golpe de ala sombría El espíritu maligno vio que la línea de visión de Gui había sido bloqueada por el gigante de roca de fuego, y comenzó a jugarle una mala pasada a sus espaldas Un monstruo combinado similar a un murciélago y una raya apareció detrás de Gui, y su cola incomparablemente afilada apuñaló directamente a su espalda Pero el espíritu maligno olvidó que Gui no vino solo, y que había un Kile que era inmune a los ataques mágicos Después de observar que el espíritu maligno comenzó a jugar pequeños trucos www.glnovel.com, el poder creativo en sus manos explotó y le dio a Gui una bendición para bloquear el golpe Gracias Es realmente interesante colgarlo directamente en la puerta de la casa de Dormammu Para ser honesto, Kile no está seguro de poder crear con éxito este tipo de jaula, puede usar muy poca fuerza de conexión Maldita sea, este también es un hombre fuerte, tengo que encontrar la manera de escapar Cuando el espíritu maligno vio esta escena, ya tenía la intención de huir, si no se iba y esperaba a que esa persona terminara, definitivamente moriría El mago blanco frente a él también es un hombre fuerte Ha tenido este tipo de poder durante miles de años ¿Qué tan grande es este talento? El mechón escarlata Gui lanzó una cadena nuevamente, pero no era el mismo que el rojo dorado de los antepasados de Kamaktaj, sino un color escarlata puro A cargo de Kamaktaj durante cientos de años, la magia interna es sin mencionar la reunión plenaria, hay 7 u 8 de cada 10 Este tipo de cadena proviene del poder de otro gran dios, y si está atada, no puede liberarse en absoluto Maldito mago, ¿qué has hecho? La muñeca del espíritu maligno estaba enredada e inmediatamente quiso liberarse, pero su ki negro no tuvo ningún efecto Y esta cadena todavía está suprimiendo su poder, y la magia negra del espíritu maligno no tardará mucho en ser debilitada por una capa Espíritu maligno, tu existencia ha amenazado la seguridad del mundo, debes ser sellado hoy Gui lanzó una cadena escarlata nuevamente, atando completamente al espíritu maligno, pero ya no podía actuar por sí misma y necesitaba contener a la otra parte Ahora que ninguno de los dos puede moverse, es hora de que Kile haga esta jaula No, no puedo quedarme aquí Al ver que la jaula tomaba forma cada vez más rápido, el espíritu maligno comenzó a impacientarse y pudo sentir el poder contenido en ella Si realmente estás encerrado en esa cosa, definitivamente no podrás escapar Pensando en la trágica vida después de ser encarcelado, el espíritu maligno se volvió despiadado Y dos grupos de energía negra se condensaron en una espada larga, cortando directamente sus dos brazos El lado de Gui inmediatamente sintió que la cadena había perdido su objetivo y no pudo evitar suspirar que era realmente cruel Dado que se cortó los dos brazos, parece que todavía se toma a la ligera este espíritu maligno y lo tomará en serio en el futuro Mi magia negra es inútil para esa persona Prepara primero al mago blanco y luego encuentra la manera de huir Después de que el espíritu maligno salió del problema, pensó en qué hacer a continuación Punto la inmunidad mágica de Kile realmente lo dejó un poco abrumado Pero Gui no tenía esta habilidad Justo ahora, su ataque furtivo casi tuvo éxito Si no hubiera sido bloqueado, el ganador se habría decidido ahora Junto con el poder desconocido de descomposición y creación en manos de Kile El espíritu maligno realmente no está seguro de poder hacerlo De acuerdo con el nivel normal, el Kile actual es sólo una potencia de nivel de padre subcelestial Pero los métodos del médico son muy pervertidos Sólo la creación es la autoridad que sólo Dios puede poseer Sin mencionar que existe un poder de conexión más pervertido Que puede convertir todas las fantasías en realidad con un solo pensamiento, exista o no Incluso si el poder de enlace que Kile puede usar ahora es muy pequeño Pero si todos explotan, no debe subestimarse Desde la antigüedad, la práctica de Kamaktaj proviene de la magia blanca de la Trinidad El gran dios de Visan Las manos de Gui comenzaron a tirar de la táctica Y si quería borrar la conciencia del espíritu maligno Tenía que tomar prestado el poder de ese Debido al hecho de que selló su propio poder oscuro Gui no pudo hacer disparos sin escrúpulos De lo contrario, el sello se rompería Si eres absorbido por los espíritus malignos, la fuerza aumentará aún más y será bastante problemático Cada generación de magos supremos puede tomar prestado el poder del gran dios a través de medios especiales Y yo no soy una excepción Tres hechizos circulares de color rojo dorado con runas complejas se extendieron frente a él La expresión de Gui era extremadamente seria Nunca había usado este truco, ni siquiera contra Dormammu Este poder, el espíritu maligno comenzó a entrar en pánico E inmediatamente manipuló el ki negro y comenzó a organizar su propia resistencia Inumerables aberturas circulares de color verde oscuro se condensaron en el vacío circundante Cada una de las cuales contenía un poder mágico extremadamente fuerte Espíritu maligno, ha llegado tu fin Gui apretó la táctica con ambas manos Y una enorme fuerza mágica repentina atravesó rápidamente el triple círculo y se expandió a un ancho de 100 metros de diámetro El cañón de luz mágica pasó como un rayo y disparó directamente hacia el cuerpo del espíritu maligno Que estaba a solo 100 metros de distancia Frente a este poder, los ojos del espíritu maligno se pusieron rojos como la sangre Y usó toda su fuerza para lanzar su propio contraataque Cientos de aberturas de color verde oscuro liberaron rayos de energía juntos Aunque cada rayo era muy pequeño, no era muy diferente del ataque de Gui cuando se juntaban Si esto es derribado, se estima que esta dimensión alienígena se romperá en pedazos En la distancia, Kile, quien creó la jaula, también se vio perturbado por esta fluctuación Sus dedos temblaron levemente, creando una barrera frente a él La jaula está a solo un paso de completarse, y este paso requiere que los espíritus malignos entren y actúen como el núcleo Este paso requiere el antiguo punto La mayor némesis de la magia negra es, naturalmente, la magia blanca Auge El fuerte ruido que sacudió los cielos y la tierra reverberó en este espacio diferente La ubicación de las dos personas se había sumergido por completo y el espacio circundante se había hecho ánicos Tomando prestado el poder del emperador Weisan, al final, Gui fue un poco mejor, destrozando el cuerpo del espíritu maligno y destrozando con éxito su conciencia El pergamino de piel de oveja flotaba en silencio allí, los espíritus malignos habían desaparecido y lo único que quedaba era un superagregado de gran energía Estar detenido Kile arrojó la jaula que tenía en la mano al antiguo pergamino de piel de oveja, y el brillo azul cristalino se disparó instantáneamente, llevándoselo Al final, la jaula se convirtió en una bola de luz de cristal blanco puro, que flotó lentamente hacia el cuerpo de Gui Gracias, su excelencia Estirándose para tomar la bola de luz, Gui juntó las manos y agradeció a Kile Esta también es una transacción entre los dos, de lo contrario, esta poderosa arma Kile no se le habría dado a Gui Y el precio pagado por este mago supremo es que hoy puede leer todos los libros de magia, incluidos los libros prohibidos, en la biblioteca de Kamataj Este precio no es demasiado alto Debes saber que Kamataj ha existido en la tierra durante tanto tiempo, y la colección de libros en su interior debe ser extremadamente rica En ese caso, volvamos En esta transacción, el mayor ganador es Kile Con solo crear una jaula y ayudar a Gui a bloquear dos ataques mortales, podría ganar mucho El portal de cremación de color rojo dorado se abrió Kile saltó de inmediato, y adentro estaba Walter Corporation Kamataj definitivamente se va, pero no ahora Después de que Gui pasó por esta batalla, tuvo que lidiar con Dormanu Cuando regresó, Kile no quería ser arrastrado a ser un colie Después de despedirse, el portal se cerró Tumbado en su silla, Kile abrió el panel del sistema Si sigue tomando la garantía mínima para terminar la secuencia de la trama Y cuando Thanos obtenga las 6 gemas, tendrá alrededor de 30 oportunidades de sacar la lotería Este número es muy pequeño, es tan pequeño que explota Convertir puntos con efectivo tiene muchas desventajas Por lo que Kile se preguntó si podría cancelar esto y convertirlo de otra forma Sistema, dame una solución Por no hablar de si esta transferencia de dinero llamará la atención de la administración tributaria del estado El hecho de que las decenas y decenas de miles de millones hayan desaparecido ya es muy sospechoso Aunque existe un sistema para bloquear y nadie puede encontrarlo Kile siempre siente que ese no es el camino a seguir Regresa al anfitrión, paga 1000 puntos para actualizarlo e influir en el intercambio de puntos Mirando el saldo de puntos, quedaban poco más de 1000, y Kile lo pagó de inmediato sin dudarlo Después de aproximadamente un minuto, hubo un sonido de ding del sistema La actualización se ha completado y los puntos se intercambian de acuerdo con la influencia del anfitrión Después de la prueba, su valor de influencia es 150,000 y los puntos de intercambio son 1,500 puntos Nota. El valor de influencia 1 es 1000 personas ¿Un billón y medio? Mi influencia es demasiado baja Kile está un poco desconcertado ¿Es el jefe de una empresa de 100.000 millones? ¿Por qué su influencia es tan baja? Debido a que el anfitrión no participa en ninguna aparición, es muy bueno tener estas influencias El tiempo de liquidación de puntos es una vez al mes La voz del sistema volvió a dar una explicación Kile lo pensó de esta manera, no parecía haber participado en ninguna actividad en la que pudiera mostrar su rostro en público A diferencia de Tony, el vecino de al lado Pequeñas noticias cada 3 días, grandes noticias cada 7 días y titulares cada medio mes Olvídalo, todavía no estoy acostumbrado a aparecer en público Sigamos siendo una mano negra detrás de escena Después de pensarlo, Kile decidió continuar con su aparición anterior y no cambiar su estrategia de acción por el bien de los puntos del sistema Incluso si no fuma nada, con la plantilla del Dr. Manhattan Básicamente nadie puede amenazarlo excepto después de las 6 gemas de Thanos O hay fuertes entre los supervillanos que no han aparecido, pero hay super y super cuerpos del lado de Kile Alice, ¿Tienes tiempo hoy para ir conmigo? Cogiendo el teléfono sobre la mesa, preguntó Kile Planea llevar a Alice a ver la verdadera fuerza de los superpoderes hoy, porque hoy es la prueba interna semestral Justo ahora, Kile tiene la idea de darle la armadura de Ángel a Alice Aprovecha esta oportunidad para que se familiarice con la batalla primero Incluso los ángeles en su infancia son similares en fuerza al Thor normal, pero si pueden funcionar bien es problema del controlador ¿Jefe? Veamos, no tengo nada que hacer hoy La compañía ha estado relativamente estable recientemente Después de recibir la llamada de Kile, Alice estaba un poco desconcertada Después de todo, ella nunca participó en los asuntos aquí Pero luego, comenzó a revisar sus registros de itinerario y respondió cuando descubrió que había suficiente tiempo Nos encontraremos en el piso 31 más tarde y te mostraré algo bueno Después de una oración simple, Kile colgó el teléfono y se teletransportó al piso 31 Carter y Natasha ya han llegado aquí En este momento, este dios humano está flotando a unos 30 centímetros del suelo Mientras lleva un enorme pedestal de metal Natasha llevaba un par de anteojos con montura negra en la cara Y le indicaba a Carter que lo armara con un plano en la mano Este es un anillo de metal especialmente ordenado por Kile para ser utilizado por las superpotencias de la empresa Después de dos meses de desarrollo, a Camry también ha transferido varios superpoderes excepcionales Ahora hay 8 superpoderes en la compañía Walter, divididos en dos equipos por igual Uno de los equipos es el equipo de respuesta de acción rápida dirigido por Natasha Cuya capacidad se basa en el desarrollo diversificado El segundo es el equipo dirigido por Carter Las personas capaces en él son buenas en el combate cuerpo a cuerpo Que es una verdadera posición de carga Hoy, los 8 jugadores de habilidad de estos dos equipos tendrán una competencia de habilidad semestral Kile asignará oponentes más adecuados de acuerdo con la capacidad y las características de cada persona Y probará la fuerza de cada uno Pandora no está incluida Si cree que tiene muchas posibilidades de ganar, entonces Lillian debe ser la primera en llevar la peor parte Seguida por este tipo, Herb Gracias a una corrección oportuna del plan de entrenamiento Ahora puede mantenerse fuera del espacio durante 3 minutos En cuanto a Carter, Kile es básicamente optimista Una de ellas, Ana Margaret, es una mujer psíquica de 31 años que es capaz de mejorarse cortando a los oponentes con el tacto Por ejemplo, cuando los dos se atacan entre sí Siempre que el ataque de Ana dé en el blanco Ella se fortalecerá y su oponente se debilitará Además, también tiene una gran capacidad de recuperación y buena forma física Que se puede decir que es muy poderosa en el combate cuerpo a cuerpo El siguiente fue Kian Gadot, quien tenía 24 años La habilidad es muy fuerte y las características también son muy fuertes Normalmente, Kian es sólo el doble de fuerte que una persona común Pero una vez derrotado, se abrirá paso a la segunda vida En la segunda forma, todo su cuerpo desarrollará una capa de armadura de hueso blanco Y obtendrá una serie de bonificaciones de habilidad Si esta forma es derrotada nuevamente, ingresará a la tercera forma especial De esta forma, Kian obtendrá los medios para controlar la energía especial Y puede invocar una armadura de estado de energía gigante de 5 metros de altura Conocida como un pequeño Gundam Se puede decir que la habilidad de Kian definitivamente puede clasificarse entre las mejores en la actualidad Y el potencial de desarrollo futuro es particularmente enorme Jefe, finalmente estás aquí Después de ver la figura de Kile, Natasha sacó tres planos de la mesa Estos eran la ayuda del poder de reorganización de Kile La arena del metal definitivamente no es capaz de resistir la batalla de los superpoderes Pero con Kile no hay ningún problema Pudo aumentar varias veces la dureza y flexibilidad de estos metales Reorganizando sus estructuras moleculares ¡Dámelo! Kile tomó el diseño y lo miró Y su mente había memorizado estas cosas en un instante El poder de reorganización en su mano explotó instantáneamente Y el anillo ensamblado también se iluminó con el mismo brillo azul Después de un rato, Kile retiró la palma de su mano ¡Guau! ¡Es increíble! Carter golpeó el punzón ligeramente, dejando una gran marca en el anillo de metal Al ver esta escena, dejó escapar un suspiro incomparable Su propia fuerza puede aplastar incluso una roca de 20 metros de altura Pero ahora frente a esta arena, solo queda una marca de puño de unos 7 centímetros de profundidad ¿Cómo no va a sorprenderse? Está bien, llamemos a alguien a continuación Esta prueba será grabada en vídeo por la reina roja y servirá como analista de datos Para permitir que las personas capaces crezcan mejor, es necesario el análisis de datos de la reina roja Y sus deficiencias y ventajas se pueden ver de manera más intuitiva Pronto, Natasha entró aquí con 8 usuarios capaces y Alice Y luego se alineó frente a Kile El equipo de habilidades original no necesita presentar demasiado Ya se han presentado dos de los nuevos cuatro miembros Los dos miembros restantes son hombres, un negro y un indio, de 35 y 26 años Bien Los ojos de Kile brillaron con un tenue brillo azul Un indio tiene un significado extraordinario para este país A juzgar por las fluctuaciones en el pensamiento Esta persona no tiene mucho odio en su corazón y solo quiere vengar a sus padres que fallecieron Y este enemigo es una pandilla de unas 100 personas en Nueva York Y él mismo puede resolverlo más tarde Las habilidades de estas dos personas también son muy interesantes Punto el nombre del hombre negro es Patrick Peter La habilidad es envolverse en las sombras, mejorando en gran medida su resistencia Y también puede crear varias armas de sombra Esta habilidad, Nick Fury estará celoso cuando la vea En cuanto a los indios, su nombre es Apache, y sus habilidades son maldiciones Y también pueden convertirse en hombres lobo Por tanto, los que le conocen le llamarán Apache lobo maldito Después de la reina roja, se te entregará el control Después de confirmar que el estado de todos era correcto Kile llevó a los tres de Alice al asiento de espectadores A continuación, la autoridad de gestión de este anillo está controlada por la reina roja Solo necesitan verlo Una cosa que decir, el cuerpo de London se está haciendo cada vez más grande Siempre hay algunas personas que se destacan entre la multitud Tan pronto como Kile se sentó, lo primero que vio fue la figura en la mesa de preparación Con una altura de 2,5 metros, comparable a un pequeño gigante Los fuertes músculos de su cuerpo son tan duros como el acero Incluso la famosa superestrella de Lamba, Shark, tiene solo dos tercios del cuerpo de Rontón Bueno, este tipo está frenéticamente templando su cuerpo ahora Con el cristal no 7 como base, no tiene que preocuparse por el desgaste muscular Natasha negó con la cabeza con una mirada de impotencia en su rostro y dijo que ha visto a este tipo las 24 horas del día 18 de las cuales son un entrenamiento extra loco Este tipo de vida duró dos meses completos antes de que se creara el físico actual de Longton Y sus habilidades se desarrollaron de manera particularmente poderosa Las armas como los juegos de Rol o las granadas no pueden hacerle mucho daño A los humos se le quitará una capa de piel Por favor, deja que la jugadora roja Ana entre en la arena El equipo rojo es el equipo dirigido por Carter Y el equipo azul está dirigido por Natasha Pronto, una figura envuelta en una gabardina de cuero negro apareció de la mesa de preparación y saltó al ring Quitándose la capucha en la parte superior de su cabeza Su delicado rostro estaba oculto bajo el desordenado cabello roto Y los ojos revelados inadvertidamente eran particularmente agudos Longton, el jugador azul, por favor entre Al escuchar el nombre Kille tenía una sonrisa en su rostro Esta persona, pero el obstáculo más poderoso de Longton La restricción natural de los atributos de habilidad No es tan fácil de superar Carter y Natasha también tenían sonrisas interesantes en sus rostros Esta batalla puede no ser demasiado para ver Pero su practicidad debe ser la más alta Esta es una batalla de atributos inversos Pronto, Longton salió vistiendo una camisa floral y pantalones cortos anchos E hizo un simple salto al ring Porque cuando ejerza fuerza Los músculos de todo su cuerpo explotarán violentamente Y la ropa normal estallará Por lo que Kille eligió este vestido para él Las camisas florales son baratas y se fríen cuando se fríen Los pantalones cortos están hechos de nanomateriales poliméricos y son muy flexibles A partir de este momento, no está permitido golpear deliberadamente una mano muerta Espero que todos los jugadores tengan esto en cuenta Ahora, comienza la batalla Siguiendo la orden de la reina roja La figura de Ana tomó la delantera Corriendo directamente hacia Longton Aunque son buenos amigos en privado Es un insulto soltar agua en un momento así Después de que su ataque golpea al oponente Puede debilitarlo y fortalecerse a sí misma Por lo que el primer ataque es la mejor opción Lo siento, no dejaré que tengas éxito No mires la estatura inusualmente corpulenta de Longton Pero su velocidad no es para nada lenta Y uno esquivó el ataque de costado Ana no tenía prisa Su cintura hacía que su cuerpo girara en el aire Entre cerró los ojos Longton no esperaba que ella fuera capaz de hacer tal acción E inmediatamente quiso evitarlo Pero ya era demasiado tarde El golpe de Ana lo golpeó directamente en el hombro Y el sonido de la colisión fue particularmente fuerte Aún así fue golpeado El poder de este golpe no fue muy grande Pero Longton pudo sentir claramente que todavía estaba debilitado Aunque este debilitamiento es insignificante Si se acumula, será problemático Al luchar contra Ana Nunca debes elegir una batalla prolongada De lo contrario, morirás consumido Tu fuerza es muy poderosa Pero no puede ser golpeado una vez Y mi pequeño cuerpo no puede manejarlo Hay partículas de luz blanca que permanecen detrás de la espalda de Ana Que es el efecto de un ataque exitoso Su habilidad es limitada Y puede debilitar hasta un 30% de la fuerza del oponente Que no es ilimitada Y tiene algunas limitaciones Para Iron Man y War Machines Que tienen defensas externas Ana no puede atacar con éxito En la plataforma de observación Longton va a ser difícil de hacer Su habilidad simplemente está abrumada por el cielo Al ver el punto de luz en la espalda de Ana Carter pronunció estas palabras con un poco de emoción Las habilidades de Ana le fueron útiles Pero después de que el oponente lo golpeó Carter le dio un respiro frío por unos segundos No te preocupes Esto es solo el comienzo Sigue leyendo Key le tuvo una idea diferente Pudo ver que Longton tenía medios ocultos Es solo que no sé si lo mostrará aquí Ana no debería ser capaz de resistir ese movimiento En el ring Longton comenzó a correr y embistió como un tanque pesado Ana miró el alcance de la arena Era un campo cuadrado de 20 metros por 20 metros Pero todavía era un poco estrecho para ellos Solo esta área fue creada por Kille conectando dos habitaciones Los asientos de preparación y los asientos de los espectadores También ocuparon dos salas Lo siento, Longton Una pizca de disculpa brilló en los ojos de Ana Definitivamente no podía pelear cara a cara en un lugar tan pequeño De lo contrario, Longton puede matarla a golpes Para ganar, Ana solo puede usar algunos métodos menos brillantes Ese es el truco Arrastre hasta que Longton se debilitó hasta el límite superior de su capacidad Y luego contraatacó De lo contrario, ante un tanque tan pesado Ana estimó que sería derrotada con unos cuantos golpes Después de formular el plan de batalla Ana rápidamente comenzó a implementarlo Arrastrando los pies para evitar los golpes de Longton Aprovechando la rigidez de los puños cerrados del oponente Ana también podría asestar algunos golpes a Longton para debilitar su fuerza En un abrir y cerrar de ojos, cinco minutos han pasado en silencio Las partículas de puntos de luz blanca que flotaban detrás de la espalda de Ana Estaban a punto de formar un círculo Y pronto se alcanzó el límite superior de su habilidad Luego, es mi turno de atacar Después de esconderse durante tanto tiempo Ana retractó su cuerpo y lo pateó con un látigo Golpeando directamente el cuello de Longton Después de recibir este fuerte golpe Se arrodilló directamente en el suelo a mitad de camino Y un pequeño hoyo salió del anillo de metal Deberías, patear mis órganos vitales Pero luego, Longton apretó la pantorrilla de Ana Y el dolor causado por el enorme agarre la hizo gritar Este sigue siendo el caso cuando Longton no ejerció toda su fuerza De lo contrario, su pantorrilla podría aplastarse en una fractura con minuta Así que estás fingiendo Ana tenía una expresión de iluminación en su rostro No es de extrañar por qué Longton se debilitó tan rápido Resultó que había estado fingiendo Sabía que su agilidad era pobre y que no podía atrapar a Ana Que era tan resbaladiza como una locha Así que sólo podía esperar a que la otra parte la llevara a la puerta Es por eso que deliberadamente mostré debilidad y atraje a Ana para que tomara la iniciativa Perdí Después de esperar un rato, Ana admitió la derrota Sabía que si no admitía la derrota Probablemente sería utilizada como saco de boxeo para una serie de golpes Fin del capítulo Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo Para que tengas algunas ventajas Gracias, por su apoyo chicos